Hola, te saluda Marco Antonio de FuturoWeb.com y le vamos a dar continuidad a nuestro proyecto que ya llevamos avanzado y para ello vamos a iniciar con una nueva página que se llama productos y vamos a trabajar exactamente esta área de productos en este video para ello vamos a abrir la página de acerca.html que ya hemos trabajado en los videos anteriores y la vamos a guardar con otro nombre, así que damos file say as o guardar como le ponemos como nombre productos.html ahora que ya hemos hecho esto vamos a venirnos aquí a la parte de el section contenido vamos a borrar este article que tenemos acá bueno vamos a borrar todo lo que está dentro del section contenido hasta acá borramos todo lo del section contenido, guardamos y si en este momento lo visualizamos en nuestro navegador nos quedaría de la siguiente manera nos quedaría de esta manera entonces vamos a ir trabajando poco a poco lo del contenido y en esta oportunidad vamos a abrir aquí un section más le vamos a poner un id también y le vamos a poner como id pizza maker dentro de este vamos a tener otro section más y le vamos a poner a este solo pizzas dentro de este section vamos a trabajar varios articles y el primer article va a ser el que contendrá la pizza número uno, así que como id le ponemos pizza uno dentro de él lo que vamos a tener va a ser un título así que vamos a poner un h2 y dentro de este le vamos a llamar producto uno vamos a tener un div que va a encajonarnos nuestra imagen vamos a poner una imagen esta imagen se la voy a dejar ahí en el link de descarga porque no va dentro del paquete de imágenes que tenemos y se llama producto.png si guardamos en este momento y actualizamos el navegador que tenemos ya es nuestro producto uno y acá tenemos la imagen y nos falta únicamente dentro de este por debajo del div vamos a poner una etiqueta P todo esto de los atajos por el teclado ya se lo pueden están los videos anteriores vamos a poner un texto que diga deliciosas deliciosas pizzas deliciosas aceitunas aceitunas importadas nada, solamente eso así como manera de que vamos a tener seis productos así que vamos a copiar este article lo vamos a pegar vamos a cambiarle aquí que diga pizza2 xproducto2 y le vamos a dejar el mismo texto volvemos a pegar vamos a cambiar el id del article le ponemos pizza3 producto3 y le dejamos el mismo texto si guardamos y actualizamos vamos a ver que aquí tenemos producto1 producto2 producto3 y vamos a seguir pegando sería pizza4 producto4 pegar uno más sería pizza5 producto5 y pegamos el último y aquí sería pizza4 perdón pizza6 y aquí producto6 si guardamos y actualizamos nuevamente acá tenemos los seis productos ya ubicados en nuestro section contenido ahora vamos a crear por debajo de este section este que sería el de pizzas vamos a crear un article para reutilizar parte del código que ya tenemos vamos a poner aquí id multimedia y un acerca y dentro de este vamos a poner nada más dos imágenes como podemos ver en el diseño tiene tres pero por el momento le vamos a dejar dos ya tenemos esta parte también aquí tenemos ocho productos pero en realidad estamos poniendo seis a manera de ejemplo y acá vamos a poner la etiqueta figures y le vamos a poner un id que va a ser img-acer cerramos la etiqueta figures y dentro de ella dentro de ella vamos a poner nuestra imagen esta imagen ya la hemos trabajado en otras en otros videos así que vamos a poner aquí img la ruta oferta 2.png y le vamos a poner un alt que solo le diga acerca nada más por debajo de la imagen vamos a poner un feed cation un feed cation y dice de la manera siguiente la mejor pizza a un precio accesible guardamos probamos en nuestro navegador ya tenemos ubicado aquí el producto 1 vamos a poner uno más así que vamos a copiar esta parte vamos a pegar guardamos y vamos a ver que aquí aparecen nuestros dos productos vamos a simular esta área de acá bien ahí ya tenemos prácticamente el el html listo y vamos a empezar a trabajar el css abrimos nuestro archivo css o style.css y lo primero que vamos a hacer lo vamos a ubicar por debajo por debajo de este article multimedia cerca antes de los media query que trabajamos la semana pasada vamos a poner aquí pizza maker ya nuestro primer nuestro primer section si ustedes quieren le pueden poner así section acá o simplemente ponerle solo pizza maker como ustedes gusten vamos a crearles unas cajitas un box shadow con ese rgba y esto ya ustedes lo dominan le vamos a sumar 200 200 seguimos escribiendo aquí 200 y una transparencia de 0.1 luego le vamos a poner aquí 0px todo esto ya lo hemos visto en los videos anteriores 5px 30px y que sea una sombra interior le vamos a poner también un margin auto para que sea centrado también le vamos a poner un padding de 0.2m y le vamos a poner un ancho del 100% luego vamos a crear que para el section vamos a copiar acá vamos a pegar por debajo y con esto estoy diciendo para el section pizza maker que contiene otro section ustedes pueden ver acá tenemos el section contenido luego el section pizza maker y luego dentro del section pizza maker tenemos lo que son el section pizzas así que para él vamos a poner las siguientes propiedades le vamos a poner un background que va a ser f1 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 le vamos a poner también un board de radius de 0.5m le vamos a poner también un display inline block y le vamos a poner un color de letra que sea 21 21 21 y por último un vertical align top muy bien guardamos actualizamos nuestra página ya vemos que nos está quedando de esta forma vamos a seguir trabajando lo que vamos a hacer a continuación que por debajo de este section pizza maker vamos a poner para no ir poniendo todo nuevamente vamos a poner aquí pizza maker espacio pizzas que es el otro que tenemos ahí y para los articles que están dentro de ellos para los articles que están dentro del section pizza maker y dentro de pizzas vamos a poner un margin 0 y vamos a poner un padding de 0 y le vamos a poner un width de 68% si nosotros guardamos y actualizamos ya vemos que se hace un poco más pequeño y ahí lo tenemos bien ahora vamos a poner ah bueno acá comenté un error vamos a ahorrar este nada más va a ser para estos dos elementos a guardar voy a actualizar ahí está sí exactamente sí muy bien ahí está bien bien distribuida la información y por debajo de este vamos a copiar esta línea vamos a pegar y aquí sí le vamos a poner las propiedades y ahora vamos a definir las propiedades para cada uno de estos en un background vamos a poner el color numeral e a a e4 e vamos y le vamos a poner un border radius de 0.3m le vamos a poner un cursor pointer cursor pointer ahí está le vamos a poner un display en el line block y le vamos a poner un font size de 0.9m de 0.9m 0.9m vamos a poner un alto de 270 pinceles y le vamos a poner un margin margin de 0.5m de 0.5m vamos a poner 0% 0% 0% y 1% todo esto ya no se los explico porque ya lo hemos visto y si no se nos haría muy largo el video pero si tienen alguna duda no duden en contactar vamos a poner un padding también de 0.5m y luego 0% vertical align top y por último le vamos a agregar un width del 30% muy bien guardamos vamos a actualizar y podemos ver que ya tenemos exactamente ubicados nuestros productos como nos solicita el diseño muy bien ahora lo importante es que demos cierta animación a esta área para que no quede así de estático así que para darle un poquito de animación le vamos a dar enter acá y vamos a poner aquí vamos a copiarnos esta línea pero le vamos a agregar dos puntos pop cuando pasemos el mouse sobre cada uno de los productos que cada uno es un article mira como con el cursor pointer se nos pone ahí como que si fueran un link le vamos a poner un background y este background va a ser blanco y le vamos a decir aquí import esto significa que no importa si estamos aplicando otra propiedad que nos establezca blanco esto es importante luego voy a utilizar aquí un prefijo acuérdense que de esto ustedes lo pueden hacer para cada navegador sino utilizar prefix como lo hemos visto vamos a poner aquí transfer transfer y le vamos a pedir una escala de 1.2 y que rote menos 365 grados vamos a guardar vamos a probar yo estoy utilizando webkit como prefijo por mi navegador miren lo que hace ya le agregamos un poquito de animación pero para que esto se vea un poco mejor bueno acá nos falta algo vamos a copiar esta línea de acá vamos a pegar ahí está para que esto funcione un poquito mejor vamos a agregarle otra propiedad bien por debajo de este vamos a poner fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a copiar esta línea nuevamente la pegamos y luego acá vamos a agregar esta propiedad nth y aquí le vamos a poner event estas son llaves y miren lo que va a ser esta propiedad vamos a poner un background vamos a poner aquí f c 7d esta propiedad vamos a guardar vamos a guardar actualizamos y miren lo que está haciendo está haciendo una por cada por cada article le está aplicando un color diferente o lo que acabamos de hacer es un color alternado vean este me lo pone de un color este de otro este de otro del mismo color y así va alternando cada color si tienen duda de como ocupar esto igual lo pueden buscar dentro de de los manuales de css o hacérmelo llegar por correo para poderles ayudar bien ya no se está funcionando de esta forma pero le vamos a agregar un último toquecito así que nos vamos a venir acá donde está pizza maker pizza article y le vamos a agregar y le vamos a agregar por debajo del padding top o donde ustedes quieran una transición le vamos a ver un transition y le vamos a decir que aplique una transición completa a todos los elementos de un segundo y que sea lineal bien con solo esto vamos a guardar fíjense como funciona ahorita vamos a actualizar y miren ahora como funciona queda mucho mejor el efecto bueno dejamos hasta aquí este video vamos a continuar con las demás páginas fíjate que ya tenemos inicio ya tenemos acerca y ahora hemos hecho productos nos faltan sucursales y contactos hasta la próxima